Para operar un montacargas, hombre sentado de la marca Clark. Del lado derecho tenemos lo que es la llave encendido. Del lado derecho tenemos tres palancas, la cual la primer palanca del lado izquierdo es para la elevación de las cuchillas. La segunda palanca es para la inclinación del mástil. La tercera palanca es para poner un aditamento, ya sea un posicionador de cuchillas o un desplazador. Del lado izquierdo tenemos lo que es el freno de mano. Del lado izquierdo tenemos lo que es la palanca de cambios. Todo es directa. La reversa. Ahí nos damos cuenta que la alarma de reversa sí funciona. La luz azul se prende cuando ponemos la reversa, que es de seguridad. Los faros delanteros se encienden automáticamente al encender el equipo. En el travesaño del lado derecho, trasero, tenemos un claxon. La luz azul seiona. La luz azul se prende cuando nos desplazó. La luz azul se entra. La luz azul se les Cubre.